¿Qué es la charla de hoy? La educación, en realidad, eso no se ve reflejado. ¿Qué reflexión hace usted? Crecimiento es una cosa, de los ingresos, de la producción, del empleo, de los salarios, como hubo definitivamente de manera muy fuerte entre 2004 y 2013, en esa década. Un crecimiento que estuvo fundamentalmente apuntalado por altísimos precios de los productos agropecuarios que producimos, vendemos y exportamos, y por una llegada masiva de capitales, como resultado de la crisis financiera en el norte, que vinieron aquí y a otras partes a comprar tierra, a comprar propiedades, a comprar empresas, a entrar negocios. Y eso apuntaló una bonanza como la que no se veía desde los años 50. En Uruguay y en otras partes. Argentina también creció al 6% entre 2004 y 2013, igual que nosotros, a pesar de que las políticas que llevaron adelante claramente son bien distintas que las nuestras. Entonces hay un elemento externo, hay un elemento de buena suerte, de circunstancias muy favorables que no se daban hace muchísimo tiempo, muchísimas décadas, pero eso no es desarrollo. Desarrollo implica que uno sienta las bases para un crecimiento sostenido y con cierta cohesión social. Y lo cierto es que en educación tenemos un rezago enorme, 38 de cada 100 chiquilines terminan el liceo, los jóvenes que están entrando a la fuerza de trabajo tienen 8 años y medio de educación formal, es decir, menos que siglo básico, comparado con 14 años en los países indistinguidos, y uno de cada dos de los que terminan no reúnen las destrezas mínimas para insertarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento. Y por otro lado tenemos una fractura social muy seria, que no es un fenómeno de ingresos, es un fenómeno cultural, de valores, de exclusión, que no se ha revertido con la bonanza económica y que ha traído como resultado toda una secuela de marginalidad, de delito, de violencia y de droga, que ha tenido como consecuencia que la bonanza más espectacular que haya tenido el país en 50, 60 años, porque la hubo, se triplicó el delito violento, aquí en Mercedes se multiplicó por 10, la rapiña, y la población carcelaria se multiplicó también por 3. O sea que estamos muy lejos de nada ni que remotamente se le parezca al desarrollo. Esa fractura social de lo que usted habla, ¿tiene que ver con la crisis del 2002? ¿Tiene que ver con que después en la época de bonanza no se supo, desde el gobierno de turno, revertir esa situación social? ¿O tiene que ver con otros factores? La fractura social fuerte, lo que hoy conocemos como el fenómeno de exclusión o de marginalidad, arranca en la crisis del 82. Se agrava naturalmente en la crisis del 2002, que fue la más grave que tuvimos en la historia del país. Y lamentablemente, aunque hubo intentos de hacerlo, esa fractura sigue instalada y no se ha podido revertir. Así que tenemos que salir del esquema de la dependencia para ir a un esquema de oportunidades. Y el esquema de oportunidades no puede pasar puramente por transferencias monetarias, sino que tiene que pasar por la educación. Y lo que nosotros vamos a estar proponiendo hoy en el centro, en nuestra presentación en el centro comercial de Mercedes, es realmente una solución de fondo para empezar a revertir el problema a través de la educación, a través de darle oportunidades a chiquilines que están desertando el sistema educativo masivamente, que no están recibiendo los que no desertan los aprendizajes necesarios para incorporarse a la economía formal. Es decir, chiquilines que están en riesgo latente de ser informales, ser dependientes, ser delincuentes, darle una solución de fondo vía a la educación para que puedan conseguir para sí mismos futuro digno en un empleo formal. Tenemos dos problemas, por lo que se explica en su palabra, y que en la realidad lo vemos, como padres también. O sea, por un lado, la gente que deserta. O sea, tenemos por un lado aquellos que dejan el estudio, pero por otro lado tenemos aquellos que concurren, pero que no reciben una educación acorde que le permita, en algunos casos, apuntar a un mercado laboral que ha cambiado notoriamente. Y por el otro, que no están preparados fundamentalmente en el interior para poder afrontar lo que es un estudio terciario. Así es, son dos problemas bien distintos. Uno, que se da en los contextos vulnerables, en las comunidades deprimidas, donde solo 18 de cada 100 terminan en ese. Y de los que lo terminan, los aprendizajes son tan pobres que muy pocos se pueden insertar en la economía formal. Y quedan, como decía, a merced de la informalidad, la dependencia de la delincuencia. Y después está el problema más general, que sí que en el interior puede que se viva con más intensidad, que no estamos preparando a los jóvenes, ya estamos hablando de la clase media urbana para insertarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento. Porque tengamos claro que la economía del siglo XXI, que hablamos de ella como si fuera el siglo que viene, que es este, y ya lleva 17 años, o sea, el futuro está aquí. Es una economía en la que se va a premiar crecientemente el conocimiento. Y eso uno lo ve claro con ejemplos mínimos. El iPhone, 65-70% del valor es investigación, desarrollo, software, diseño y marketing. Después hay distribución y ventas. El 2% del valor es el ensamblado que se hace en China de las distintas partes. O sea, que el proceso de industrialización contribuye muy poco al valor final. O sea, que lo que contribuye es el conocimiento. Y es una sociedad en la que los cambios están produciendo a velocidad vertiginosa. Y por ende, los chiquitines que están estudiando hoy, que van a terminar en el 2030 o en el 2035, van a tener que trabajar en trabajos que hoy no existen, ni usar tecnologías que todavía no se inventaron. Entonces, nos tenemos que preparar para lo desconocido. en su capacidad de crear, de innovar, de emprender, de adaptarse a circunstancias cambiantes, de trabajar en equipo, de tener empatía con el prójimo, cosas que no van a poder hacer las máquinas. Entonces, nuestro sistema educativo, lamentablemente, no nos está preparando para eso. Y si vamos a tener alguna expectativa de insertarnos en el desarrollo, no existe desarrollo si uno no tiene trabajadores calificados para participar en procesos de producción complejos, usar tecnologías ópticas. Y eso es otra de las cosas que vamos a estar planteando esta noche en el centro comercial. ¿Cómo modificar el paradigma curricular para preparar a los jóvenes para el futuro que, como digo, ya está instalado entre nosotros? Y ahí es donde nosotros hemos escuchado los dirigentes políticos de primera línea que han venido, diferencias en cuanto a que la educación prepare para el mercado laboral o no. Algunos están de acuerdo y otros no tanto. Yo creo que la educación no debe preparar para el mercado laboral. ¿De qué serviría preparar para lo que precisa hoy el mercado laboral si dentro de tres años no va a precisar otra cosa? ¿O preparar para un mercado que usa unas tecnologías que en tres años van a ser otras? Hay que preparar a los chiquilines para la vida, para lo que venga, para lo que sea que les toque. Y por eso es que se está saliendo de la formación por asignaturas en los países de vanguardia a la formación por proyectos y capacidades. Proyectos y capacidades que implica, como decía, la capacidad de crear, innovar, emprender, analizar críticamente, pero también la formación en habilidades psicoemocionales, socioemocionales, en el carácter. Que nos permita insertarnos en el trabajo colaborativo con el prójimo de una manera más productiva, más efectiva. Y eso también se forma. Y nosotros no tenemos en nuestro currículum formación del carácter, formación de habilidades psico y socioemocionales. Como digo, estamos muy atrasados en lo que es la vanguardia para preparar a los chiquilines para la vida, para la vida del trabajo y para la vida en general. Pero no prepararlos para trabajos específicos porque a la velocidad que ocurren los cambios no serviría para mucho.